Buenas tardes Gaby, un saludo para Denise y también para Benru, ya estamos aquí en Efecto Cenicienta y precisamente como mencionabas vos, realmente es posible estar totalmente protegido pero al mismo tiempo estar con estilo, eligiendo por ejemplo cada uno el color que prefiere eso es totalmente posible gracias a la genialidad también de Maru Candia, propietaria de este local que sí, ella cambió por un momento o por lo menos empezó a abarcar un poco más dejó un chiqui de lado lo que sería el alquiler de vestidos pero decidió confeccionar también lo que serían los trajes de bioseguridad y ya está aquí ella también para comentarnos absolutamente todos los detalles Muy buenas tardes, queremos saber cómo fue que se te ocurrió esto de migrar de los vestidos de alta costura a estos trajes de bioseguridad Buenas tardes Denise, Gaby, Rubén, un placer estar nuevamente en Enciestados en esta ocasión para mostrar los trajes de bioseguridad que está creando Efecto Cenicienta en estos momentos de pandemia que todas las empresas nos hemos visto obligadas a reinventarnos entonces ante esa necesidad de seguir manteniendo mis tres locales y de seguir manteniendo mi personal, he creado lo que es la bioseguridad para el rubro médico Y acá estamos viendo justamente que tenemos a dos chicas con trajes de diferentes colores tenemos también diferentes modelos de acuerdo a lo que una persona puede querer ustedes están tomando pedidos y es que alguien viene y dice yo quiero de tal color porque trabajo con niños pequeñitos no quiero llevar un color aburrido, quiero algo diferente ¿Ustedes pueden hacer también eso? Es así, Gaby, contamos con todos los talles de talle P, M, G, X, G, X, 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 L, talles plus y contamos con una amplia variedad de colores ya sea rosado, fucsia, lila, blanco, azul marino, verde, camuflayado tanto para damas como para caballeros ¿Qué tan seguros son estos trajes? Los trajes de bioseguridad son 100% impermeables están confeccionados de PVC impermeables entonces pueden proteger si nosotros probamos ahora, por ejemplo, le derramamos agua te vas a dar cuenta que no traspasan la tela entonces realmente protege es el único material que protege 100% al rubro médico estos trajes están dirigidos o lo utilizan principalmente los hospitales, los sanatorios, las clínicas odontológicas, los laboratorios y también, por supuesto, lo están usando los spa, las peluquerías y un montón de personas que están en un alto contacto con personas en su día a día laboral vos ofreces a un precio sumamente accesible totalmente accesible, super fashion confeccionamos a medida también para que los mamelucos, por ejemplo, no le queden grandes y se sientan cómodos para trabajar el precio de los mamelucos es 120.000 guaraníes si quieren con el cubre calzado es 20.000 guaraníes más entonces por 140 ellos ya están totalmente protegidos tenemos pilotos también de PVC impermeable que es como una especie de vestidito que están viendo ahora en TV vienen con su cubre calzado tipo botita esos están 150.000 guaraníes tenemos batas de PVC impermeable que son tipo chaquetas entonces esos están 80.000 guaraníes también tenemos gorros de PVC, tapabocas y un montón de cosas para que estén 100% protegidos eso es lo que sería PVC pero también tienen trajes TNT que serían desechables ya es así, también tenemos el material de TNT que es una tela que hay que desecharla no se puede lavar y también el TNT no es 100% impermeable entonces ese material principalmente me piden para los pacientes de los doctores ya sean las clínicas odontológicas o también me piden para los clientes de los spa o las peluquerías entonces ellos le ponen eso a sus clientes y después desechan ya que tiene un costo muy inferior en comparación con el PVC impermeable esto que estamos viendo por ejemplo ¿quiénes son los que suelen llevar más este tipo de trajes? porque parece más bien como una chaqueta que no cubre todo el cuerpo pero finalmente tienen como una parte especial también para la zona del calzado sí, este es piloto es piloto de PVC impermeable que viene con una botita un cubre calzado tipo botita es más alto entonces hace un efecto mameluco pero la persona está mucho más cómoda pero te protege de igual manera este de PVC impermeable protege 100% lo que queremos saber también de repente es ¿qué tal este rubro últimamente? porque vos mencionabas que sí hubo una caída importante del tema de vestidos y justamente por eso es que decidiste aventurarte y empezar ya a confeccionar también esto ahora que pasaron 6 meses ¿cómo ves de repente un futuro cercano, lejano para lo que sería todo esto de los vestidos? y si es que pensás también ya que se quede esto de los trajes de bioseguridad yo espero realmente que los trajes de seguridad culminen pronto pero es lo que actualmente nos toca vivir a nivel nacional inclusive a nivel mundial esta es la tendencia ahora entonces creo que no se van a ir muy rápido de hecho igual los alquileres de vestidos nunca cesaron seguimos alquilando para novias, 15 años, bautismos y más ahora en esta nueva fase que estamos en fase 3 entonces se están acercando nuevamente todas las personas que no se casaron desde marzo lo están haciendo ahora ¿cuánto fue esa caída, esa diferencia? hablamos de un 50% aproximadamente a nivel económico más o menos el rubro de alquiler de vestidos bajó un 60% desde marzo hasta la fecha y vemos que tenés muchos otros colores y es que por ahí podemos ver también contamos con una variedad infinita de trajes de bioseguridad ya sea coral, tenemos azul, un azul claro, tenemos un azul marino tenemos para vos también, para tus coberturas periodísticas ¡Ah, bueno! ¡Qué lindo! uno con el logo de ABC nosotros podemos bordar las prendas de bioseguridad ya sea con el logo de los sanatorios, hospitales, de las clínicas el nombre del doctor, la especialidad esto para que Siona esté 100% protegida ¡Qué excelente! a mí me encanta porque en serio ayuda muchísimo en cuanto a lo que es comodidad porque este es un piloto y uno puede moverse sin ningún tipo de problemas por la calle, por los hospitales tenemos aquí también este diseño para los hombres que quieren estar ahí con el camuflayado y también transparente para las personas que quieren que se vea el nombre, la bata como nos explicaba también hace rato para las doctoras para las doctoras que quieren que se vea su chaqueta de sustitución abajo entonces se ponen el transparente vienen con diferentes bordes de colores ya sea azul, rosado, el color que ella quiera ¡Genial Fiona! acá primero a la modelo lo estamos viendo con una bata de PVC permeable con un gorro y también tiene los cubres calzados cortitos ¡Muy bien! ahí entonces todos los modelos disponibles para que las personas vengan simplemente y puedan estar protegidos pero al mismo tiempo estar también a la moda, compañeros Fiona, perfecto la verdad que fantástico los modelos ese pilotín te voy a pedir de ABC para Ben Rue que sale a hacer el pronóstico del tiempo y se nos moja siempre el tapabocas que tiene Maru llamó la atención de todo el equipo ¿también se consiguen esos tapabocas transparentes en Efecto Cenicienta? este tapabocas que yo tengo también está disponible en los dos locales abiertos ahora de Efecto Cenicienta uno que está en el centro, que está sobre México 750 el otro está en Villamorra, sobre la calle El Lillo, Casio Campos Lanzones pueden escribirme al WhatsApp 0971-7676-765 este tapabocas está 60.000 guaraníes generalmente usan más las novias al momento de fotografiarse en la iglesia, ¿verdad? ¿qué es más para eso ahora? las novias las pibes a nosotros es los de Efecto Impermeable blanco, bordados con encaje, con lentejuelas, con perlas le hacemos más personalizado a las novias pero si quieren, igual para lucir la sonrisa maravillosa que tienen ese día le podemos conseguir estos tapabocas, que son los transparentes Perfecto Así que ahí ya saben, entonces aquí pueden conseguir a tan solo 60.000 guaraníes este tapabocas que por lo general sí se usa en esas sesiones de fotografía cuando uno está en ese momento sumamente especial ya sea un bautismo, un casamiento, una fiesta de 15 años porque por sobre todo hay que estar protegidos pero al mismo tiempo intentamos también estar un poquito a la moda y no esconder la sonrisa que estuvo realmente mucho tiempo ya bajo las mascarillas, prácticamente 6 meses Denise Benrugavi Gracias